Y por qué no te pintaste? Te agarró la tarde. Por salir a la carrera. Que feja música. Con una bachata pusiste. Y la Daniela. Qué bonita es el chador. Qué? Fíjate. Fíjate wey. Y a dónde estábamos? Se entró al baño el hombre. Vamos por la tienda. Ellos son mis mejores amigos. Mira lo que compré. Todas las compras. Mira las tortillas. Wow. Qué bonita se te ve en las piernas. Bien blanca. No se te ve nada de celulitis. Y la que ella? Todas las mujeres tienen. No, la que ella es bien bonita. Mira que ahí se ve. La que ella es bien bonita. Qué? Cómo se llama? La catracha. Que andaba aquel día. Chorra media alta. Chorra, la chaparra. Cómo se llama? No, no, no.